Bienvenidos a todos a un nuevo vídeo para el canal y en el que hoy vamos a ver una nueva funcionalidad que Microsoft introdujo en Net8, que viene siendo la API o el SDK o como lo quieras llamar de Identity dentro de .NET. Normalmente yo siempre me he negado a hacer vídeos de Identity hasta que no lo arreglaran y como medianamente lo han arreglado, bueno no lo han arreglado, me lo han puesto un parche, vamos a ver un vídeo. Por supuesto, si no lo estás, suscríbete, compártelo, like, comentario, todo eso, cualquier duda que tengas, comentario. Y no olvides que tengo un libro, la guía completa de desarrollo fullstack con .NET, donde vemos cómo crear aplicaciones y por qué hacemos las cosas que hacemos cuando creamos aplicaciones, pero vamos al libro. Lo primero que vamos a hacer es ir básicamente al código. Y hoy en día, ¿vale? Desde la versión Net8, cuando creamos un proyecto, tenemos la opción de crear la autenticación, ¿vale? Como veis aquí en el medio pone Authentication Type y por defecto nos pone que ninguna. Pero hay una nueva versión o una nueva opción que es básicamente este Individual Account. Este Individual Account no es más que una librería que nos provee Microsoft para realizar todo lo que tiene que ver con autenticación dentro de nuestra aplicación. En nuestro caso, esta app es una MVC, lo que quiere decir que nos va a venir con un template, ¿vale? Para el frontend y nos va a venir con cositas para el backend. Esta información se puede añadir sin problemas a una aplicación ya existente, ¿vale? No hay que crear una aplicación desde cero, sino que se puede añadir. Entonces, pues simplemente la creamos. Básicamente, lo que esta aplicación hace es darnos el modelo de datos. Entonces, si vamos a nuestros datos y vamos al dbContext, vemos que por defecto nos instala el dbContext de Entity Framework y este dbContext no es un dbContext normal. Normalmente aquí sería dbContext, pero es una Identity dbContext. ¿Por qué? Porque utiliza, a ver si va adentro, ¿vale? Utiliza tanto el Identity User como el Identity Role, ¿vale? Tanto el usuario como el Role. Estas son las entidades o estas son las entidades que va a estar utilizando. Además, por defecto la plantilla se engancha a una base de datos en local, en memoria, que esto obviamente se puede cambiar, ¿vale? No hay ningún problema. Pero bueno, para el caso nos da igual porque eso no es lo que vamos a ver hoy. Y luego lo veremos, que también nos genera un frontend dentro de lo que vienen siendo estas áreas. Pero, ¿por qué necesitamos esta API de Identity? Bueno, la cosa es muy sencilla. La API de Identity está disponible en todos los frameworks, o bueno, no está en concreto, pero todos los frameworks que son completos, ¿vale? Rules, Rails, Rails, Laravel, todos tienen una API, ¿vale? Una API que te permite crear usuarios, tener usuarios en la base de datos, loguear usuarios, registrar usuarios, etcétera. Esto en .NET no era posible. A ver, sí que era posible, pero tenía muy grandes peros. Uno de los peros muy importantes es que los que trabajaban con .NET normalmente tenían aplicaciones de terceros para el tema de la autenticación. Esto quiere decir que si lo quieres tener en tu máquina, un caso muy común, en tu máquina, perdón, en tu sistema un caso muy común era coger Identity Server, que era la opción popular hace unos años, clonarlo en tu servicio, yo que sé, en tu empresa, cambiarle lo que tenga que cambiar, ponerlo como un servicio y simplemente hacer llamadas HTTP a Identity Server. Identity Server dejó de existir hace un par de años y pasó a llamarse Duende Software y encima es de pago. Así que la gente pues siempre pregunta, oh, ¿y qué hago para la autenticación? ¿Y qué puedo hacer para la autenticación? Etcétera, etcétera, etcétera. Esta es una de las opciones y personalmente es complejo y difícil de administrar, especialmente si tú lo que quieres es algo que vaya rápido, ¿vale? En plan dos clics, como hemos visto aquí, y ya está. Otra de las opciones que tenemos es utilizar un proveedero externo, como puede ser, yo que sé, Google, Facebook, Twitter, cualquier cosa, pero aún así a estos proveedores externos muchas veces les queremos añadir información nuestra y aquí es donde entra nuestra implementación, ¿vale? Que tenemos nuestra base de datos, podemos enganchar un sistema externo, un proveedero externo y podemos tener información tanto del sistema externo como nuestra, pero bueno, muchas veces o algunas veces puede ser suficiente solo con el sistema externo. Lo que tenemos que saber es que con la nueva implementación los usuarios y roles, por supuesto, ya funcionan simplemente con .NET, ¿vale? Esto ya funciona, funciona bien y ya está. ¿Qué tiene además? Bueno, pues si queremos, o la forma en la que funciona es, en este caso es una app, es un MVC, ¿vale? Entonces tú cuando haces login, el token, que es un bearer token, no un JWT, ¿vale? No hay que confundir, JWT contiene información como claims, contiene información como propiedades del usuario, yo que sé, el email, ¿sabes? El nombre del usuario, cosas así, mientras que un bearer token no los contiene, ¿vale? O sea, no es exactamente lo mismo, muchas veces se usa el JWT como bearer token, pero que sepáis que no es lo mismo. Entonces, este, cuando haces login, lo que hace es, se mete en la cookie y cuando vas a la página, pues envían el header y ya está, ¿vale? Pero lo que también nos permite es tener una API para tener el frontend y el backend separado. Por lo tanto, ahora lo veremos, o bueno, luego lo veremos, cómo tenemos dicha API, ¿vale? Y cómo podemos funcionar con ella. Antes de acabar este punto, sí que es verdad que, bueno, ahora lo discutiremos un poquitín más, pero le falta un poquillo, ¿vale? A esta implementación de Identity le falta un poquillo porque veremos que no podemos modificar todo lo que nos gustaría modificar. Bien, pero bueno, al final lo que yo creo que buscaban aquí era una simplicidad para poder, yo que sé, tienes un blog como el mío, ¿vale? Quieres meterle usuarios y yo tuve que meterme un servicio de terceros, tuve que conectar todo en el desktop, necesitas un nuevo servicio, necesitas que configurar todo perfectamente, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es mucho trabajo, cuando en verdad aquí son 10 líneas de código y a marchar, ¿vale? Entonces yo creo que lo que buscaban era una simplicidad para ayudar a aquellos que están empezando porque al final, si os dais cuenta, todo lo que han estado haciendo durante los últimos años desde Net 6 o desde Net 5 incluso, es reducir el número de código, aumentar simplicidad, entonces yo creo que ha ido un poco por ahí, ¿vale? En plan, vamos a darle esto a esta gente, que es lo que buscan, que es lo que necesitan, yo que sé, te quieres montar una startup que hace, que lee PDFs y te lo resume, ¿vale? Pues si tienes usuarios, puedes hacer esto y funciona perfectamente. Bien, entonces ahora lo que vamos a hacer es ver cómo funciona Identity. Como he dicho, lo primero que hemos visto antes es que por defecto nos instala o nos viene, si utilizamos el template, nos viene con Entity Framework. Bien, una cosa a tener en cuenta aquí es que nosotros estamos utilizando el template y todo esto se puede añadir manualmente a un proyecto existente, no tiene por qué estar enlazado al template, ¿vale? Esto es importante. ¿Por qué? Pues porque el template, pues eso, pues es un template que nos viene y ayuda y nos sirve para este ejemplo, pero yo que sé, ¿queréis utilizar MySQL o Postgres? Pues se puede, ¿vale? En este caso es la base de datos que está en memoria. Otra cosa a tener en cuenta es que hay que saber o entender cómo funciona Entity Framework. Al final no dejan de ser tablas en la base de datos, por lo que tú puedes coger y quitar Entity Framework y poner un ORM, etc. Pero las migraciones, ponemos aquí, nos vienen por defecto y en caso de que lo pusieras nuevo, también tendrías que correr las migraciones y verías cómo te crea la tabla ASP NetRoles, los usuarios, los claims estarán por ahí, ¿vale? NetRole Claims y por aquí User Claims, ¿bien? Los Logins, los Tokens estarán por ahí, ¿vale? Los Tokens aquí, ¿vale? Entonces, se nos van creando todas estas tablas que, pues bueno, al utilizar Entity Framework, pues se hace solo con la migración. Bueno, vale, ahora vamos a ir a nuestro Program CIS. Nuestro Program CIS es donde vamos a configurar lo que viene siendo el código que vamos a necesitar, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Bueno, para aquellos que no lo hayáis visto mucho, a ver, voy a ver si puedo hacer esto. Esto viene siendo la Conexion String, ¿vale? Aquí nos estamos conectando a la base de datos, a un SQL Server. Por ahora, nada nuevo. Y aquí es donde viene lo nuevo. Estamos añadiendo Default Identity, ¿vale? Con una opción aquí que es que tenemos que confirmar la cuenta. Esto, como estoy en local y no me apetece tampoco aquí confirmar emails y tal, porque no están configurados, le pones aquí False y ya está. Esto es únicamente en local, ¿vale? Si ponéis esta funcionalidad en producción, ponedlo como True, ¿vale? Aunque sí que es verdad que en la implementación actual te permite saltarte el confirmar simplemente con un botón cuando te registras. Esto ponedlo como True, ¿vale? Pero bueno, eso es una cosa diferente simplemente para facilitar. Y luego estamos indicando, pues, el Data Store, ¿vale? Donde están las datas, la información de nuestro Identity, ¿bien? No tiene mucho misterio. Al margen de esto, lo único que tenemos es nuestro Use Authorization, ¿bien? Que es el middleware de autorización, que esto va a ser únicamente si tenemos un controlador con Authentication, que no creo que tengamos por aquí ninguno, así que voy a crear uno. Bueno, luego lo creamos, ¿vale? Luego cuando le damos la API lo creamos y ya está. Porque básicamente ahora vamos a ejecutar este código. Bien, ejecutamos este código. ¿Y qué es lo que tenemos en este código? O bueno, en esta vista, mejor dicho. Si os fijáis aquí arriba, tenemos un botón de registrar y un botón de hacer login. Si le damos al de registrar, ¿vale? Nos dice registrar, crear nueva cuenta. Pero, ¿qué pasa? Si yo copio esto y lo busco en el código, ¿vale? Vamos aquí a buscar todo. Luego, vemos como los resultados no nos da nada. ¿Por qué no nos da ningún resultado? Bueno, porque todas estas interfaces, ¿vale? Esta interfaz, la interfaz de hacer login, la interfaz de refrescar usuario, la interfaz de doble autenticación, la interfaz de yo qué sé, de todo lo que se os ocurra que tiene que ver con autorización, de refrescar la, de resetear la contraseña, todo eso está metido en lo que se llama un área. Un área no es más que la propia librería partiendo lo que va a utilizar. Con esto quiero decir que tú cuando añades default identity, here, ¿vale? Si tú vas a la implementación como tal, aquí tenemos un default UI. Esto quiere decir que todas las vistas están metidas en este default UI. Y aquí no podemos ir dentro, podemos ir dentro, sí. ¿Vale? Y como vemos, está utilizando ADNBC y pues simplemente va a coger y va a utilizar las vistas que están dentro de la librería que estás utilizando para configurar esta información. Y utiliza como base el View Start que está dentro del área. Esto tiene un PRO y un CONTRA. El PRO es que te lo da todo por defecto y ya está. Funciona y punto. El CONTRA es que no podemos modificar nada, ¿vale? No podemos modificar. Imagínate que aquí en vez de registrar, register, create a new account, quieres poner register en la mejor web del mundo. No puedes, ¿vale? No puedes porque esto está en una vista. De hecho son más de 30, creo que son 35 o 36 vistas diferentes que están en este ADDFAULT UI. Si tú quieres, quitas una, vas a tener que cambiarlas todas y va a llevarte mucho tiempo. Por eso he dicho antes de que está muy bien si estás empezando y quizá no tan bien si tienes una empresa que es respetable y tal. Porque al final vas a tener que utilizar este formato, que es un formato muy plano, ¿eh? También hay que decirlo. El formato es muy plano. Bueno, como vemos estamos aquí registrándonos. A ver, pongo aquí yo que sé, event.inventor.com y el password, como voy a necesitar un password complejo, ¿vale? Como veis ahí, genera automáticamente. Nos registramos y ahora estaremos registrados. Y esto no ha petado en algún lado. Hello. Oh, vale, va a petar porque no he corrido las migraciones. ¿Recordáis que os he dicho, hay que correr las migraciones? ¿Vale? Pues si yo soy el primero que no las corre, pues imagínate. Vale. Bueno, perdón, ejecutamos el código corriendo las migraciones. Y ahora esto ya sí que nos va a funcionar. A ver, espérate un momento, que tengo que copiar otra vez la contraseña. Y nos registramos. ¿Vale? Nos registramos y como vemos, hemos hecho login. Hemos hecho login, por lo tanto, quiere decir que si vamos a la vista, esta vista, esto es el menú, esto sí que lo podemos ver, ¿vale? Esto está aquí. Si vamos a nuestras vistas compartidas y entiendo que esto estará en NoLoginPartial, así en la NASBAR, ¿ves? ¿Vale? Sencillo. Si está loggeado, o bueno, si está loggeado, mostramos esto, que es básicamente AreaIdentity, que esto puede mostrar nuestro nombre, HelloUsername, ¿vale? Que es esto de aquí y el logout, ¿vale? Y es un URL Action de logout. No tiene ningún misterio más. Y si no, pues obviamente nos da para loggearnos y registrarnos. ¿Vale? ¿Qué más podemos hacer aquí? Como digo, tenemos que cambiar, podemos cambiar cosas del perfil. Si tenemos que añadir información, ¿vale? Imagínate que quieres añadir, yo qué sé, quieres añadir la dirección. Bien, pues si quieres añadir la dirección, igual que estábamos viendo en nuestro ApplicationDBContext, que estamos utilizando aquí IdentityUser, lo que tienes que hacer es, vas aquí y haces public class NetMentorUser, que rdd IdentityUser. Y aquí le pones public string address. Y luego le pasas aquí NetMentorUser y ya está. ¿Vale? No necesitas nada más. Ahora para este ejemplo, pues no nos hace falta, pero que sepáis que está ahí. Esto es todo lo que hay en el frontend. Bien, podemos generar, ah, bueno, y no os lo he enseñado, pero podemos generar nuestros usuarios, registrar usuarios y básicamente, yo qué sé, tienen una vida normal dentro de lo que sería F12, OpenDeftTools, ¿vale? Dentro de lo que sería la aplicación, ¿vale? Y esto funciona si vas a la aplicación y vas a las cookies, vas a ver que tenemos aquí nuestro IdentityApplication. Bien, este es el token que se genera. Como digo, esto no es un BearerToken, ¿vale? Si hacemos JWT.io, que es donde, eh, perdón, un BearerToken, esto no es un JWT, ¿vale? Porque si vas a JWT.io y pegas esto aquí, te va a decir que qué estás pegando, ¿vale? Porque es un BearerToken, no un JWT, que son diferentes. Y ya está, esto es todo lo que hay que hacer para tener usuarios si tienes una aplicación en PC, ¿vale? Imagínate que te estás haciendo un blog y dices, oh, quiero tener usuarios. Pues ya está, marcas esa casilla, no tienes que cambiar absolutamente nada, te viene con cosas básicas, obviamente básicas, bueno, tendrás que cambiar a lo mejor para que no te salga esto de aquí, que es con una configuración, ah, bueno, que lo he parado. Bueno, para que no te salga lo de conéctate a un servidor de provider, etcétera. Es con una configuración, tendrás que cambiar el servidor de correo para que envíe un email, pero al margen de eso, ya está, ¿vale? O sea, es algo que a lo mejor te lleva 20 minutos en vez de llevarte 3 días como solía traernos cuando utilizábamos las versiones anteriores. Ahora viene la segunda parte, ¿vale? La segunda parte es utilizando la API. La API la vamos a utilizar cuando tenemos básicamente el frontend del backend separado. Queremos tener nuestro frontend en, yo qué sé, en cualquier framework de Angular, de JavaScript o incluso en Blazor. Y por lo tanto, va a ser una SPA y vamos a querer tener usuarios, etcétera. Bien, ¿esto cómo lo hacemos? Pues muy sencillo, tenemos que crear una API. La API como tal también nos la provee Microsoft de una forma pues muy sencillita, ¿vale? A ver, lo primero que voy a hacer para el ejemplo es crear aquí una API. Bien, a ver, controllers. Lo que tenemos aquí es básicamente la API, una API sencillita que nos da esto. Si ahora ejecutamos el código, si ahora vamos aquí y hacemos API, ejemplo, ¿vale? Funciona, ¿vale? No tiene ningún misterio. Vale, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que tenemos que hacer es añadir la API de Identity. Para ello tenemos que hacer una cosilla, ¿vale? Una cosilla que tampoco nos trae mucho que es simplemente añadir aquí utilizando minimal APIs. Vamos a hacer a.mapgroup, ¿vale? Este mapgroup le vamos a poner aquí a Identity. Que esto va a ser el API barra Identity. Y básicamente aquí le vamos a MapIdentity API y le ponemos el usuario que estamos utilizando antes que es el Identity User. Con esto de aquí ya vamos a tener acceso a la API de Identity. El tema está en que aquí no tengo instalado Swagger ni nada porque no viene instalado en VC y de hecho no va a venir instalado en D9. Pero bueno, para una más fácil, ¿cómo se llama esto? Para que lo veamos más fácil simplemente lo instalo y ya está. Como podemos observar, lo que ha hecho es crearnos un montón, ¿vale? Pero un montón de endpoints. Y estos endpoints es todo lo que necesitamos para crear usuarios y administrarlos a través de la API. Como vemos, tenemos un Register, tenemos un Login, un Refresh, Confirm Email, Resign Configuration Email, Forward Password, etcétera, etcétera, etcétera. De hecho lo que vamos a hacer es registrar un email, ¿vale? Vamos a registrar aquí, voy a copiar otra vez la contraseña esta que tengo por aquí, ¿vale? Email, yo qué sé, nm2.nm.com, ¿vale? Y ejecutamos y vemos que nos funciona. Entonces, si ahora hacemos un Login, Throw It Out, de hecho esto lo voy a poner con el F12, ¿vale? Ahora veremos por qué. Esto como era, nm2.nm.com y este Password y esto otro y otro. ¿Vale? Y ejecutamos. Y nos da un error porque... Ah, porque la coma esta de aquí hay que quitarla. ¿Vale? Y hacemos un Execute y vemos como... ¿Dónde está el Networking? ¿Vale? Vemos como nos devuelve la cookie, como hemos dicho, en la cabecera. Pero esto es un cagaro, ¿vale? Porque aquí en la cabecera no se puede hacer bien y tal. Y además, aquí tenemos que mandar esto de aquí porque si ponemos esto falso nos va a dar un error. Creo, sí. ¿Vale? ¿Ves? Nos da un error porque no hay un Identity Bearer configurado. ¿Vale? Para configurar este Identity Bearer lo que tenemos que hacer es básicamente añadir dicha configuración. ¿Vale? Y para ello vamos de vuelta al código. A ver, una de las cosas que hay que hacer es añadir services, ¿vale? Mira, vamos aquí. Hacemos Builder.services.addAuthentication. Si te has fijado, no hemos añadido addAuthentication. ¿Por qué no hemos añadido este addAuthentication? Porque está en nuestro addDefaultIdentity. ¿Vale? Lo tenemos aquí. Entonces, personalmente, ya que vamos a modificar el default, lo que yo recomiendo es copias esto de aquí y lo mueves aquí. ¿Vale? Haces así. Y le haces aquí .addBearerToken y le pasas el IdentityConstanceBearerEscheme. ¿Vale? Al pasarle esto, esto es el punto services, al pasarle esto ya podremos utilizar nuestro BearerToken. El problema está en que si ahora intentamos ejecutar esto, nos va a dar un error. ¿Vale? Nos va a dar un error porque, ahora lo veremos, ¿vale? Porque el esquema IdentityApplication ya existe. ¿Vale? Esto quiere decir que esto de aquí está duplicado porque está duplicado en nuestro addDefaultIdentity. Por lo tanto, este addDefaultIdentity también lo tenemos que quitar. Esto lo quitamos y, bueno, espérate, antes de quitarlo, lo que tenemos que hacer es básicamente copiar lo que tenemos aquí. ¿Bien? Que es addIdentityCore. ¿Vale? Quitamos esto de aquí. ¿Vale? Comentamos esto. Ponemos esto de aquí. El configureOptions, este que tenemos aquí, no es más que el action que llama esto. Entonces, copiamos. ¿Vale? Que aquí se llama o. ¿Bien? Y el tUser es IdentityUser. Y aquí es Builder. Por supuesto, le quitamos el return y le pasamos esto de aquí. ¿Vale? Y esto ya debería de estar. Y ahora vamos a ver una diferencia sutil en lo que estábamos haciendo hasta ahora. Y es que si vamos a nuestro interfaz y ejecutar la conformación aquí, ¿vale? Vemos que ya nos lo devuelve, perdón, ya no nos lo devuelve únicamente en la cookie, que nos lo sigue devolviendo, que está aquí, ¿vale? Sino que además el access token nos lo devuelve en un objeto JSON para que así en el frontend tú hagas el login así, cojas el token y luego lo puedas seguir enviando, ¿vale? Y por supuesto tienes también el refresh token. Y vale, ya está. No me quiero enrollar más porque ya habéis visto cómo funciona el uso básico. Yo personalmente pienso que es una buena idea si vas a tener que, vas a estar un blog, cosas sencillitas. Si vas a estar utilizando la API, personalmente te recomiendo utilizar un servicio externo. El más popular open source es Keycloak, ¿vale? Que además tiene una interfaz muy buena. Tiene la API que tiene un montón de funcionalidades. Entonces, esta API es muy limitada y no solo es muy limitada, sino que no se puede modificar nada. En plan, tú si quieres cambiar la forma en la que se hace el registro, no puedes. ¿Por qué? Porque está todo metido en la librería de identity que nos viene. Entonces, como digo, nos sirve para cosas sencillitas como un blog, nos sirve para aplicaciones, yo qué sé, de estar de hobby, pero para cosas empresariales serias, sinceramente, no lo veo. Principalmente por esos dos motivos. Bueno, porque no se puede modificar ni la UI, ni la interfaz de usuario, ni se puede modificar la API. Entonces, es una limitación muy grande. Y ya está, ¿vale? No tiene más historia. Al margen de eso, está bien, ¿vale? Es una funcionalidad que está bien. Está muy bien que venga con el propio lenguaje, ¿vale? Para así poder, pues eso, como digo, tener aplicaciones de hobby que tengas usuarios y contraseñas, porque es algo básico hoy en día. Y ya está, ¿vale? No tengo nada más que decir. Espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado mucho, ya sabéis, dadle un buen like, suscríbete y compártelo. Cualquier duda, abajo en los comentarios. Y si quieres apoyar, siempre puedes hacerte miembro premium de la web, ¿vale? Que es la forma en la que más ayuda. O, incluso, comprarte mi libro, ¿vale? La guía completa de desarrollo Full Stack en .NET, que está disponible en formato digital, con un 25% de descuento para usuarios premium. Y está disponible también en formato físico en Amazon. Bueno, por supuesto, en Amazon está digital también, pero más caro. Y ya está, ¿vale? Eso ha sido todo. Un saludo y adiós. Un saludo y adiós.